Esta es la salida, ya vamos a salir La salida Vamos a poner un baño, un bañito y la rima es bien La abuela atrás Es más seguro que vamos para atrás La barra de la guagua La barra de la guagua Y una discoteca Y aquí estamos en la carretera De Tenare para Salcedo Lo cerca que está de nuestro pueblo Salcedo Y aquí estamos en la carretera 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 La gobernación, la policía, la policía nacional. La policía nacional, 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 la policía nacional. La policía nacional.